Dice, compañera, usted sabe que puede contar contigo, no hasta dos o hasta diez, sino contar contigo. Si alguna vez advierte que el amigo a los otros dio una venta de amor a los demás, no muere que sus dos días, no piense que le miro. A pesar de la venta, a pesar de la venta, o tal vez porque existe, usted puede contar contigo. Si otras veces me encuentro al daño, sin motivo, no piense que funciona, igual que el que mata conmigo. Pero acá no es un trato de espíritu, yo quisiera contar con usted, es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo, y cuando digo esto, quiero decir contar, aunque sea hasta dos, aunque sea hasta cinco. No para que acude a personas en el silencio, sino para saber la ciencia cierta, que usted sabe que puede contar contigo. ¿Se imagina mi maestro como Daria? ¿Les daría clases de esto y de qué más? Yo sé que ustedes quisieran que fuera de anatomía, ¿verdad? Para que se encuerara, pero... No, yo creo que les daría clases de literatura, ¿no? De que hay de medicina también, él estudia medicina, ¿verdad? De conducta. De conducta, porque él es muy bien portado, eso es su hecho. Sí, yo soy caballero. Pero eso sería si Daria fuera maestro. ¿Sería un maestro muy lindo? ¡Sí! Pero sería muy justo, ¿cierto? Sí. Él le pondría la calificación que se merece cada una, no sería barco. ¿Verdad? Caballero. Ese fue el maestro Daria, ¿les buscó el maestro Daria? ¡Sí! Pero vamos a ver, porque tenemos otros, a ver qué tal serían como maestros. ¿Alguna vida? ¡Chemos esto para atrás!